Música Como tenemos alma peronista, ¿qué hizo el alma? Volvió, no volvió al cuerpo, volvió mejor, obvio. Esto es Peroncho del Iberi, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Música Hubo elecciones legislativas en Argentina y festejaron todo, hasta randazo festejó. Hubo más participación que en las PASO, pero tampoco fue la locura. Como cuando a tu cumpleaños vienen los que tienen que venir, pero sobra chupi, y vos decís, che, faltó gente, ¿no? Faltó gente. Juntos por el Cambio, o Juntos, o Cambiemos, o como sea que se llame ahora esa banda tributo de la dictadura, ganó en la suma nacional de votos. Pero no sacó la ventaja que decían que iban a sacar, no sumó muchos votos respecto de las PASO, no se convirtieron en gobierno, no dieron el primer paso hacia la transición, ni obtuvieron un resultado como para pedirle a Alberto, no ya la dimisión. No le pueden pedir ni que no les clave el visto en WhatsApp. Ganaron cómodos en muchas provincias, es cierto, pero no en tantas como en las PASO. Y sobre todo, en provincia de Buenos Aires, lo que era un paseo en las PASO, terminó en un casi empate técnico con sabor a victoria peronista tipo Messi después de una lesión. Sorprendió cómo nos recuperamos. De Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, mejor ni hablar, es cierto. De los cinco distritos más poblados del país, bueno, mejor ni hablar. Rosario, ojo, es cierto, pero querían ser primera minoría en diputados y no, misiela. Habían decretado el fin del kirchnerismo y no, misiela. Querían la presidencia de diputados y no, misiela. Además, perdieron una banca respecto de 2017, perdieron la mayoría en el Senado bonaerense y al que mejor le fue de ellos es a Luis Juez, lo cual es un dato bueno para nosotros. ¿Por qué? Atención, a Juez le fue bien con el delazotismo y se hizo anti delazotista. Le fue bien con el kirchnerismo y se hizo anti kirchnerista. Le fue bien con el vecinalismo y se hizo anti vecinalista. Le fue bien con el juecismo y se hizo anti juecista. Lo tenemos antimacrista antes de que termine de decir culiado. El Frente de Todos celebró la remontada en Provincia de Buenos Aires y ratificó que en el conurbano bonaerense el peronismo es como un físico culturista. Necesita de los aparatos. Es mejor con los aparatos. Hay que jugar con los aparatos. Además, dimos vuelta Chaco y Tierra del Fuego. Geográficamente se ratifica el mensaje de las urnas a Alberto. Los extremos no son tan malos como te hace creer Clarín. Además, miren lo que es esta foto. La sonrisa de Capitanich, por Dios. Bueno, Formosa con más del 57% y La Rioja con más del 56% fueron las provincias con los triunfos peronistas más contundentes. En el departamento riojano, Vinchina, el Frente de Todos ganó por el 83% de los votos. Es el exacto opuesto de Córdoba. Y mirá la nota que publica La Nación hoy. Coronavirus en Vinchina, La Rioja. Son hermosos. En Córdoba no hubo sorpresas. El invento esquiaretista de un peronismo macrista no funcionó. Dice Olga Ruitor que hay que intervenir el PJ Provincial. Agrego que si el PJ Nacional no encuentra el PJ Provincial para intervenirlo, el dato para encontrarlo es ese que está pintado de amarillo. Mirá, ese que va por ahí. Volvemos a perder en Chubut, un misterio, teniendo en cuenta que Arcioni hizo todo mal. Y volvemos a perder en La Pampa, de modo que el Frente de Todos perdió el quórum propio en Senadores. Algo que preocupa a quienes no tienen en cuenta que el Senado es Cristina. No, la presidenta del Senado es Cristina. Sí, sí, ¿yo qué dije? Que el Senado es Cristina. Ah, bueno. No, no, decilo bien. La presidenta del Senado es Cristina. Dale. Por supuesto, junto por el cambio, celebró, hizo una muy buena elección, teniendo en cuenta que endeudaron al país por 100 años como nunca antes de ningún otro gobierno. Es cierto, pero no les fue tan bien como en Las Pazos. Y no faltan quienes piensan que la exposición de Mauricio Macri en las últimas semanas tuvo mucho que ver con eso. Ahora van a querer convencer a Macri de que no use el canal de televisión que se compró para salir en televisión. O sea, que haga como él decía que hacía con las offshore. Tenelas, pero no las uses. Hay dos partidos provinciales que el periodismo ubica como peronismo noca que ganaron. En Neuquén y en Río Negro. Nosotros no lo contamos como porotos propios, pero que pierda el macrismo se festeja siempre. Siempre, siempre, siempre. En Santiago del Estero, Gerardo Zamora ganó por paliza la reelección como gobernador. Y ahora tiene cinco diputados que no son del frente de todos, pero sí. La izquierda se consolidó como tercera fuerza nacional y el Frente Avanza Libertad sumó más de lo que esperaban ellos mismos. Como cuando un tío facho hace un comentario xenófobo y machista en la mesa de Navidad y tus sobrinitos se ríen. Que vos decís, es preocupante. Cuando ya todos menos Randazzo estaban festejando, porque Randazzo se enteró tarde. En realidad todavía no sabe si entra o no. Me parece que sí entra. Es casi inevitable que entre ahí arañando. Alberto Fernández salió con un discurso grabado leyendo el teleprompter. Onda, no quiero echar moco. Convocó al diálogo con las fuerzas opositoras para concretar una agenda tan compartida como sea posible. Guiño, guiño. Y anunció que enviará en diciembre un proyecto de ley para un programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Que contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI. ¿Por qué me trabé en mejores? Bueno, ¿por qué hay que alcanzar acuerdos con el FMI? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay que alcanzar un acuerdo con el FMI? Bueno, ¿por qué el gobierno no puede definir su política económica sin que el FMI intervenga? Bueno, porque el mamerto anterior nos endeudó más que ningún otro país en el mundo. Y hay que seguir diciéndolo eso todo el tiempo. Horacio Rodríguez Larreta habló después que Fernández, se mostró como presidenciable, pero en el acto estaba Macri, que aplaudió menos que yo cuando voy a ver Teatro Independiente. Lo tenía medio escondido porque Mauricio Macri había anticipado una victoria aplastante al momento de votar y volvió a demostrar que es lo más mufa que le pudo haber pasado a la Argentina. El repaso es devastador. Así, medio al azar, llega a la Casa Rosada, se muere la palmera que plantó Sarmiento. O sea, ni con De la Rúa se había muerto la palmera, se muere con Macri. Se saca una foto con la Leona, se vuelve en la Leona casa sin medalla. Recibe un funcionario japonés, tsunami en Japón. Va al casamiento de Tebe, le entran a robar a Tebe en la casa mientras está Macri con él. Va al Festival de Jesús María, muere Horacio Guarani. Apoya a Donald Trump, pierde a Donald Trump. Desde que Chano le puso música al partido de Macri, chocó cinco veces y le disparó un policía en un brote psicótico. Almorzó con barro de Esqueloto, Boca perdió la final en Madrid. Apoyó al Momo Venegas, se murió el Momo Venegas. Argentina sale campeón de la Davis, Macri saluda al equipo en la siguiente edición. Argentina desciende, saluda a Bono de Yuchu, sale Bono de Yuchu en los Panamá Papers. Y sigue la lista, sigue, sigue. O sea, Macri es un gato negro sobre un espejo roto escribiendo el número 13 en la ceniza de Menem mientras pasa por abajo de una escalera derramando sal. Es la suma de toda la mufa. Lo cierto es que en el búnker del Pro estaban todos felices pero con cara de ¡Uh! Otra vez no se murió el peronismo. Además se vivió este momento fuerte. Con Martín Tetás en el escenario los militantes del Pro empezaron a cantar El que no salta es radical. A favor de Martín Tetás hay que decir que no se achicó en la adversidad. No, él ya venía chiquito desde antes. En el búnker del Frente de Todos, en cambio, todo se celebraba como una victoria. Todo, todo. Era todo alegría. Che, ¿cómo nos fue en Córdoba? Nos rompieron el orto. ¡Vamos todavía! Bien ahí, carajo. ¿Por qué la euforia? Porque la remontada fue grosa. Porque la carta de Cristina no debilitó al gobierno. Lo fortaleció. Y porque quedó claro algo. Las pelotas siempre a la 10 y ganamos 2023. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Si nos podés ayudar a hacer este noticiero todos los días, si querés una trinchera de información libre, justa y soberana, entra a peroncho.ar y suscribite o hacernos un aporte puntual a la gorra. Empezá a formar parte de nuestra comunidad organizada. En Bolivia, el presidente Luis Arce derogó la ley antilavado debido a las protestas de la oposición. La derecha sin lavado de dinero y quedaría expuesta al peligro de desfinanciarse. En Portugal ya se habla de una quinta ola de coronavirus. En Alemania ya se habla de volver a cierres parciales. En Holanda, el gobierno ordenó adelantar el cierre de tiendas no esenciales a las 18 y la hotelería, los supermercados y las farmacias a las 20 para frenar los casos de COVID-19. En Islandia se endurecieron todas las restricciones, pero la de acá fue la cuarentena más larga del mundo, ¿no? La de acá, la de Argentina. Desde hoy en Argentina los bancos vuelven a atender sin turno, regresa el viejo y odiado sistema según el cual entras al banco y una máquina te da un papelito que dice E32. Y tenés que ver en la pantalla cómo durante una hora, dos horas, tres horas, salen todas las letras menos la E, ¿no? Salen cualquier letra. Salen la A, B, C, D, F, ¿qué pasó? Épsilon, salen la E pero en griego, ¿no? No, no, no jodas, Omega, no me jodas. E51, E58, me saltearon. El Papa Francisco pidió a los líderes del mundo que escuchen a los pobres, pero no como hizo Macri interviniendo teléfono. No, no, escuchar, pero hablando con ellos. Milagro Sala lleva 2130 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Recordá que nos podés dar una mano gigantesca si nos hacés una transferencia a este alias de CBU, Cristina.Bence, que es un rayo cristinizador que te transforma la jornada como la jefa transforma la patria. La buena noticia es que si Babio Checopar cumple con su palabra, se termina su carrera. Por suerte para él, es macrista, lo cual lo exime de la obligación de cumplir con su palabra. En el búnker de Milagro, un empleado de seguridad amenazó con sacar un arma de fuego ahí mismo, sobre el escenario. No sabemos qué le gritó al pibito, pero tenemos varias teorías. Ojo que ese catering no es gratis, lo pagamos entre todos con los impuestos. Te pidió Milagro Rujas como un león y sonaste como un gatito. ¿Estás escuchando a Silvio Rodríguez? Llamó a tu mamá, dice que no terminaste la tarea de historia. El boludo de día es el gobernador de Córdoba, Juanes Chiaretti, que con su invento de un feminismo machista y un peronismo macrista, perdió por goleada en Córdoba. Ponía en juego tres bancas, solo retuvo dos, y la versión más bestia del macrismo lo duplicó en votos. Y el aplauso para Ricardo Quintela y Isildo Insfrán, gobernadores de La Rioja y Formosa, por ganar como tiene que ganar un peronista. 56% o 57%. Ahora salga con un PowerPoint a explicarle a los otros gobernadores cómo se hace. Por favor, empiecen por Córdoba. Por favor, por favor. Llega la construcción colectiva del chiste al peroncho del Iberi, y llega el top tres. Hoy escriben Mauricio Almirón, Roberto Peláez y María Delgado. Volvió el cupo femenino. Me gusta, me gusta mucho. La consigna es, ventajas de independizar Córdoba como quiere Luis Juez. Por ejemplo, Luis Juez no podría ser senador. Eso sería una enorme ventaja. Bueno, vamos a ver cuál es el puesto número tres. Cada vez que me vaya cinco días a Carlos Paz, diré que tengo un viaje al exterior. Garpa, garpa. Es bueno, es bueno. Puesto número dos. Seríamos acreedores de un país que nace endeudado por toda la infraestructura que le debe a la Argentina. Es un punto, es un punto a tener en cuenta. Me parece bien. Igual no lo veo a Schiaretti reconociendo esa deuda. Puesto número uno. Peroncho de Iberi sería un programa extranjero. Qué cool. Ah, bien. Podría cobrar en moneda extranjera. Para mañana, la consigna para la construcción colectiva del chiste es, atención, ¿En qué estaba pensando Martín Tetás cuando le cantaban El que no salta es radical? ¿Preguntas del público? No hay preguntas del público. Qué poquito que duró esta sección. Qué poquito. Bueno, en fin. Aprovechamos para anunciar otro cambio en el Peroncho de Iberi, que seguramente naufragará en las aguas del fracaso, como casi todo lo que emprendo en términos de noviazgos o trabajo. Atención. Peroncho de Iberi va a seguir saliendo con su formato habitual, pero de lunes a jueves. Y los viernes, que son los días en que menos nos ven en la Argentina, porque hasta yo me pongo a ver esta semana en Springfield, el programón que hace el cadete. No, los viernes vamos todos ahí, obvio. Los viernes, entonces, va a salir el Peroncho de Iberi, pero va a ser un programa especialmente dedicado a las noticias de la región. O sea, América Latina. Esperamos que la prueba dure más que Janine Agniesz en el gobierno de Bolivia. Y esperamos también no terminar como ella, por favor. Eso sería mucho, muy importante no terminar en cana. Bueno, entonces, a partir de ahora, de lunes a jueves, noticias nacionales con alguna que otra internacional y los viernes solo internacional. Recordá que nos podés dar una mano poniendo tu teléfono a leer este código QR, si te habla un cosito de Mercado Pago, ahí nos das una mano. Y si estás en el extranjero, corre internacional con Paypal, está todo en peroncho.ar. Por favor, me gusteá, conventá, compartí, mándalo por WhatsApp, súbilo a Facebook, súbilo a Twitter, hace todo lo que al algoritmo le encanta, estimula el algoritmo. Ah, y la próxima vez que te digan que el peronismo está muerto, recordá este momento. Y también recordá cuando lo dijeron en el 55 y todos los años desde entonces. La muerte del peronismo es como la lluvia de inversiones cuando hay ajustes. La anuncian siempre, no llega nunca. Soy Emanuel Rodríguez, peroncho, graciosos y valientes, sí, 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 a la camisa. La camisa, lo sé, la rompí ayer en Instagram yendo a votar con esta camisa, así que hoy la repetí. Y la vamos a, me la voy a usar todos los días. Nene, ¿qué es eso? ¿Un recibo de sueldo? ¿Estás loco vos? Si no te mantiene tu vieja, no podés entrar acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!